... Dentro de la modalidad de precios cuidados, el gobierno hace acuerdos, por ejemplo, con el gremio de panaderos, para que el kilo de pan cueste 18 pesos. Aquí en Bahía Blanca se está comenzando a aplicar. Aún con algunas dudas, los panaderos locales decidieron acatar la medida y, desde hoy, el pan se podrá conseguir a 18 pesos el kilo en la mayoría de los locales. Es una disposición, sino a acreditar algo que nos ordenó un arreglo que se hizo entre el gobierno, las compañías Monilera y la Federación de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. Un acuerdo para vender por 60 días 2 pesos menos un kilo de pan de otra variedad, ¿no es cierto? Los que se venden siempre quedarían a 20 o más, los que lo puedan vender. Pero vamos a hacer un pan de 18 pesos, pues sepan francés o flautas. Sostener el precio más allá de los 60 días dependerá de varios factores que tienen que ver con el costo de la producción. La negociación paritaria con el personal que está en marcha es uno de ellos. El precio de la bolsa de harina es otro. Con los valores actuales, el acuerdo, dicen, se puede cumplir. Si pasa los 240 pesos, había que decir, pero tampoco nos podemos. Los molinos hacen todo lo posible como hacemos nosotros hoy para su ir a todo el mundo, porque tienen sus problemas, sus contras con el trío, que hay problemas que uno no puede... No, no es un tema nuestro, pero sé que están complicados con el trío. Así que si tenemos harina hasta 240 pesos, vamos a hacer algo para poder pintar una ayuda, ¿no es cierto? Que el gobierno lo pide y bueno, vamos a hacer eso. ¿Cuánta adhesión piensa que va a haber aquí en la ciudad, en las diferentes panaderías, en respecto a este precio? Quizás en las periferias se nota más, pero el pan está menos, 18 pesos en muchos barrios, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Va a haber adhesión entonces? Sí, yo calculo que sí. Y hay que, como el pan es primera necesidad, siempre hay que tratar de hacer un precio para que sea más económico. Esta vez no habrá limitación horaria ni demostradores. Por dos meses, los bahienses podrán conseguir el kilo del emblemático alimento a un precio accesible. Lo que ocurra después es difícil de prever.